El mundo está preso de un sistema de valores que coloca el éxito por encima de todas las virtudes y que en cambio condena el fracaso. Perder es el único pecado que en el mundo de hoy no tiene redención. Yo no creo que valga la pena vivir para ganar. Creo que vale la pena vivir para hacer lo que la conciencia te dicte que debes hacer y no lo que te conviene. ¡Gracias! 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 Otra, gozea, intezoyik ez da buden Sentizan tituenak ento, diskurtzolik salten Dio miradure gaita, izdurri berri da Manorera iketa bereko enteria Gau redun, esdibu, esbel, rogura gaiten Aztega gozea, ez dekontak gaiten Dio miradure gaita, izdurri berri da Manorera iketa bereko enteria Gau redun, esdibu, esbel, rogura gaiten Aztega gozea, ez dekontak gaiten Se apagan los focos, se cierra el telón Demasiados años aguantando esta fusión Mentira es frustración, mi propia prisión Pero ahora soy yo la que tiene el control Me debo respeto, esa es mi arma Contra tu falsa moral que prostituye mi alma Mi único miedo, decepcionarme a mi Voy descalza entre cristales Niebrando mi carla así Porque yo aprendí a caminar Sin tenerte detrás Caer y avanzar Solteir y llorar Convertirme en herida Subcurar y curar Ytalcemodtery 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 Aprendí a caminar, a caer y a avanzar Supurar y curar, las cicatrices me enseñan Aprendí a caminar, sin tenerte detrás Caer y a avanzar, sonreír y llorar Convertirme en herida, supurar y curar Las cicatrices me enseñan, ¿cuál es mi lugar? Aprendí a caminar, sin tenerte detrás Caer y a avanzar, sonreír y llorar Convertirme en herida, supurar y curar Las cicatrices me enseñan, que este es mi lugar Aprendí a caminar, sin tenerte detrás Ni estabas, ni estarás Por eso es mi lugar, no me voy a fallar Aprendí a caminar, sin tenerte detrás Caer y a avanzar, sonreír y llorar Convertirme en herida, supurar y curar Aprendí a caminar, sin tenerte detrás Sus en la vida y negirán Aprendí a caminar, sin tenerte detrás 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 Eso te goás Sus en la vida y negirán Sus en la vida y negirán No amargada, dirá, buena espalda Y como us le perderá Copiar y copiar será Y que ni tú carcelar Pasar pistas y tú copias tan chalo El truque me será ¿Por qué no la vez? ¡Haztintzen de que no nos traeza! Aprendí a caminar, sin tenerte detrás Aprendí a caminar, sin tenerte detrás Fueba da, mankotadon epa Bestasagun, estinz agunterostun Burea da za, eskaitzen eka rotu landu ¡Vengo sin dar repartir! ¡Muy amada! ¡Han contado! ¡Nos habéis de salud! ¡Han contado! 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 ¡Cristal Gaudí! ¡Cristal Gaudí! Me llaman loco, pero estoy partido Puto juguete roto, alambre de espino Lo aposté todo al trece, y he perdido Mentiras sin sentido, promesas de domingo Te miento a ti, me miento a mí Pintando las rosas de Luis Te miento a ti, me miento a mí Pierdo mi rumbo, enfadado con el mundo Aparto de mi vida a todos los que culpó De los errores que yo solo cometí Orgullo y rabia, pero en fin, en la vez ¡Sí! Me miento a ti, me miento a mí Pintando las rosas de Luis El viento de rencor, apagando velas Que el autoengaño encendió Que nunca dieron, ni luz, ni calor Nada es lo mismo, el dolor mató al color El odio es un refugio, al que acudo demasiado Me ves sin ropa, pero no me he desnudado Fruto y desconfiado El odio es un refugio, al que acudo demasiado Querer es más difícil y mucho más arriesgado Me ves sin ropa, pero no me he desnudado Fruto y desconfiado, no te quedes a mi lado El odio es mi refugio Con paredes de ignorantes, traumas y frejuicios El odio es el refugio, donde no hay sitio para vos El odio es el refugio, donde no hay sitio para vos El odio es el refugio, donde no hay sitio para vos El odio es el refugio, donde no hay sitio para vos El odio es el refugio, donde no hay sitio para vos Baita, benetan kezka agarriena Elikar, el baitzeko zaletasuna Hau da, beloa, gugara gure hotzoa Hau da, beloa, gugara gure hotzoa ¡Suscríbete al canal! 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 Esco, da pertsona bozzi Ronozak abatu, eta momentua bizit Eskumpete, espero zen anigandir Zara datan plastiko mundu zikei ontan Isintasun, eta lokazia induzat Zara datan plastiko mundu zara Diloa batak egitza hororetzuta Arro dara behur duz tarriga Nahiago izan, izan troponza Sin askin, en el duakuta Groniosak abastu, eta momentua bizit Estupete, espero zen ari gandit Zaratan aplastiko mundu zik inontan Dixientasot, eta loka fiago otizan Groniosak abastu, eta momentua bizit Estupete, espero zen ari gandit Zaratan aplastiko mundu zik inontan Dixientasot, eta loka fiago otizan Llevas tantos años ya, cuidando tus máscaras Que tu cara de verdad, no la puedes recordar Tienes miedo a tu ser, sufres por la de ti Pero sabes que de uno mismo no se puede huir Sobeandote de moscas, acabas por creer Que la mierda es lo mejor, que la vida te puede ofrecer Pulso ha escondido, en este negro mar Sin corriente ni veras, solo quiero remar Los daños, no los años, te obligan a madurar Un número trivial, no refleja la ciudad Aquí vivir es competir, y perder, volverse preso Solo hay besos por besos, y todo tiene un precio Toreandote de moscas, acabas por creer Que la mierda es lo mejor, que la vida te puede ofrecer Pulso ha escondido, en este negro mar Sin corriente ni veras, solo quiero remar Te volví a preguntar, si esto te llena de verdad Escondiéndome que sí, y que no sabes mentir En tu infelicidad feliz Sobeandote de moscas, acabas por creer Que la mierda es lo mejor, que la vida te puede ofrecer Pulso ha escondido, en este negro mar Sin corriente ni veras, solo quiero remar Solo quiero remar Solo quiero remar Te toca 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 remar ¡Suscríbete al canal! 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 Las copas de paz Tueben lejos de aquí Por mi gasolina Otro se va a morir Pero nadie puede mandar Si nadie quiere obedecer El pueblo es el poder Salpiento, fuento de finismo Imperialismo El hambre del oro No es de comienzo Argas de decisión Con armas de distracción Quiero obedecer El pueblo es el poder Salpiento, fuento de finismo Imperialismo El hambre del oro Me estoy comiendo No es de comienzo No es de comienzo Nadie puede mandar Si nadie quiere obedecer El pueblo es el poder Salpiento, fuento de finismo Imperialismo El hambre del oro Nadie puede mandar Si nadie quiere obedecer El pueblo es el poder Salpiento, fuento de finismo Imperialismo El hambre del oro Me estoy comiendo 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 Mírame y dime cómo es poder vivir sin crear para crecer Frústrate de nuevo, escúchate que las tiritas nunca te curan la piel La pluma es el lugar con el que me abro el canal Confesando al papel lo que mejor es pensar Espejo que refleja cada inseguridad Reconocerse y no odiarse es la felicidad Exploré mi sombra y encontré respuestas a preguntas que autocensuré Convertir mi desorden mental en versos que me aportan aliento y dignidad Como Lenny, que el misterio yólicas La pluma es el lugar con el que me abro el canal Confesando al papel lo que mejor es pensar Espejo que refleja cada inseguridad Reconocerse y no odiarse es la felicidad Empuñar mi alma y disparar ideas que intenten pensar Disfrutar del honor de contar con los hermanos que tengo a la par Caminar, la utopía es el pilar de una vida sin contaminar Caminar sin vivir para ganar Fernando Virri dijo que la utopía está en el horizonte Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré Que si yo camino diez pasos, ella se alejará a diez pasos Cuanto más la busque, menos la encontraré Porque ella se va alejando a medida que yo me acerco Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso Para caminar